La maestría en pedagogía, les doy la bienvenida a este módulo que vamos a trabajar juntos, Historia de la Educación. Mi nombre es Pablo Castañeda y me encuentro, me imagino igual de emocionado que ustedes. Para muchos de ustedes, como para mí, será esta una primera experiencia en esta universidad, en este sistema y estarán con la misma emoción, el mismo sentir de aprender. Ese mismo espíritu me cobija en este momento con la colaboración del equipo docente. Estamos dispuestos a ayudarles durante todo el proceso y aspiramos que cada paso que demos sea un reto cumplido, sea una meta alcanzada y sea disfrutado tanto por ustedes como por nosotros. Hemos preparado este material con toda la dedicación, con todo el cariño, pensando que pueda ser útil para su formación y pueda enriquecer no solamente su acervo cultural, sino sobre todo su práctica educativa y también a cada uno de nosotros como seres humanos. La competencia específica en la que nos vamos a enfocar durante este módulo es analizar los cambios que tuvo la educación en sus diferentes etapas para comprender las transformaciones actuales. Cuando hablamos de Historia suelen darse dos posturas diferentes, posturas que pueden ser extremas incluso. Por un lado, están quienes piensan que todo pasado fue mejor. Muchos de nosotros habremos escuchado la expresión y seguramente también algunos de nosotros la hemos utilizado porque las generaciones cambian y la expresión sigue siendo más o menos la misma. En mi tiempo se hacían así las cosas. Es imposible entender lo que están haciendo ahora, lo que piensan ahora, lo que sienten ahora, lo que dicen ahora. En mi tiempo era diferente, era mucho mejor. Pero por supuesto, las generaciones nuevas, en cambio, están desde el otro extremo. Ellos piensan o expresan que no hay nada rescatable en el pasado, que todo el pasado hay que superarlo, que hay que experimentar cosas nuevas, que hay que buscar nuevos horizontes y que el pasado pisado. Bueno, estas son dos posiciones extremas que nos parecen no necesariamente muy sanas. Para nosotros, quizá una reflexión del maestro, de los maestros, nos puede ayudar a tener una visión un poquito más equilibrada de la revisión de la historia. Él dijo, por eso, todo escriba ad hocto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y yo he resaltado las palabras escriba porque escriba es la función entre los hebreos del gramateos de griego que traduciríamos a nuestro idioma como maestro. Pero me interesa mucho la parte en la que la reflexión del maestro vincula la función del escriba, es decir, del docente, del profesor, del maestro, con la del padre de familia, haciendo una semejanza, un símil entre las funciones de los dos. Y pienso que es uno de los hilos conductores del análisis que vamos a realizar de la historia a lo largo de todo este conversatorio y también de este módulo. Cuando hablamos de la historia, nosotros queremos enfocarnos en que la historia nos va a permitir analizar los diferentes cambios que se han suscitado en el sistema educativo. Desde los albores de la humanidad, desde cuando en realidad no existía un sistema educativo, pero sí había una forma de educación. De modo que podamos interpretar los procesos educativos desde la multicausalidad. Es por esa razón que nosotros no hemos escogido la clasificación tradicional de la historia, es decir, nombrar a las etapas de la historia solamente por su época, como edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, porque no nos permiten hacer un análisis multicausal. Por eso hemos escogido la visión marxista de la historia, que nos permite considerar el nivel de desarrollo de los medios de comunicación, de los instrumentos de producción, el nivel de conocimiento de los propios seres humanos, que son parte del proceso productivo y de las relaciones de producción. Por eso, al tener esta visión de la historia, podremos sacarle un mayor provecho al encontrar las causas de los diferentes cambios que han suscitado en la educación a lo largo de la historia. Y esto nos permitirá también explicar, de alguna manera, los avances y transformaciones que el sistema educativo actual está viviendo en este momento y que nos afectan a todos. Asimismo, esta visión de la historia nos va a permitir enfocarnos no solamente en los hechos, o mucho menos todavía solamente en los autores, nos va a permitir visualizar los contextos en los que se han dado las vivencias, los sentidos, los pensamientos, las acciones, y, por supuesto, el ejercicio nos va a permitir, al revisar la historia, el ejercicio nuestro, de nuestras propias operaciones intelectivas superiores. Todo esto con el afán de que no se quede solamente en el análisis, en la revisión, o como alguien habría mencionado, en revisar los cadáveres de la historia, o quitar el polvo de la historia solamente por curiosidad, sino para que logremos un mejoramiento significativo en el desempeño de nuestro trabajo cotidiano, de la docencia, orientado a este cambio, a esta reflexión, hacia el desarrollo efectivo del proceso de enseñanza-aprendizaje, de una manera que estas incorporaciones sean coherentes con los requerimientos de la formación actual y, por supuesto, de los estándares de calidad. El gran sabio Herodoto, llamado por Cicerón, el padre de la historia, en su obra, a la que sencillamente le llama Historia, en su introducción menciona lo siguiente, dice él, respecto de su trabajo, esta es la exposición del resultado de las investigaciones de Herodoto, de Alicarnazo, para evitar que, con el tiempo, los hechos humanos queden en el olvido, y que las notables y singulares empresas realizadas, respectivamente, por griegos y bárbaros, y en especial el motivo de su mutuo enfrentamiento, queden sin realza. Por un lado, la revisión de la historia tiene que enfocarse científicamente. Es un proceso de investigación, y siendo un proceso de investigación, necesitamos trazarnos hipótesis, trazarnos líneas problemáticas, de modo que le saquemos el máximo provecho a ese proceso. También quisiera valorar el término evitar, porque muchas veces olvidarnos de la historia nos puede implicar, por un lado, volver a cometer los mismos errores que nuestros antepasados cometieron, y por otro lado, perder la riqueza de sus aprendizajes. De modo que, para nosotros, este desafío de analizar la historia también va a ser, como en el caso de Herodoto, una empresa, así como la realizaron los antiguos, empresas que implican inversión, que implican desgaste, que implican logros, que implican fracasos, pero que nosotros podemos recuperar, de modo que estos esfuerzos de estas personas, estos sucesos, estos acontecimientos, estos aprendizajes, no se queden en el oído, sino que podamos resaltarlos y recuperarlos. La historia debe remontarse a sus orígenes, por lo tanto, hacemos énfasis en nuestro material, en un acercamiento profundo a la etapa inicial del desarrollo de la historia de la humanidad. Es cierto que en esta etapa no existe una educación sistematizada, sin embargo, creo que si revisamos los hechos y revisamos accionar de los seres humanos en esta etapa, podremos sacar aprendizajes significativos. Durante la comunidad permitiva, el valor supremo es la supervivencia. No era tan fácil sobrevivir, no era fácil para los seres humanos conseguir abrigo, protección, el entorno era un poco cruel, habían depredadores, habían carencias, y sobre todo había el desconocimiento de las fuentes en las que podíamos satisfacer las principales necesidades. De modo que sobrevivir nos ocupaba la gran parte de nuestro tiempo. En estas circunstancias, el ser humano considera su entorno y se da cuenta que tanto los depredadores como aquellos que son animales de presa, se defienden o atacan en grupo. se dan cuenta que trabajar en equipo tiene sus ventajas. Aprenden de los animales que trabajan en manada, que se desplazan en manada, que cazan o se defienden en manada, y se da cuenta que esto es algo que pueden ellos también aplicar. Sin embargo, el ser humano dispone de otros elementos que los seres, otros seres de la naturaleza no tienen. Principalmente su capacidad racional. El ser humano analiza y se da cuenta que él necesita de otras personas, no solamente para subsistir, sino que necesita para sentirse importante, sentir, sentirse relevante, y sentirse parte de algo. Por eso el ser humano no se queda solamente como un ser gregario, como parte de una manada. Para él eso es insuficiente. Y posiblemente tal vez nosotros hayamos tenido ese tipo de experiencia también. Quizá algunos de los que están sentados aquí habríamos tenido la experiencia de estar sentados quizá en un estadio, en una discoteca, en una reunión familiar, rodeados de personas, muchas personas que ríen, cantan, conversan, y sin embargo nosotros nos hemos sentido en medio de ellos quizá el ser más solitario del mundo. ¿Por qué razón? Porque para los seres humanos es insuficiente hacer conjuntos, es insuficiente ser parte de una manada. Necesitamos establecer relaciones significativas y esto es ser un ser social. El ser humano descubre que siendo un ser social puede lograr mejores resultados en cuanto a su principal preocupación en esta época que es la supervivencia. Y un grupo comienza a aprender. Los principales o los primeros aprendizajes realmente son por imitación y por ensayo-error. ¿A quién podíamos imitar en ese tiempo? En realidad los seres humanos se fijan en los otros elementos de la naturaleza o de la creación según su cosmovisión. El ser humano se fija en lo que hacen los animalitos para cazar, para descansar, para protegerse, para abrigarse, para alimentarse. El ser humano no conoce qué plantas podemos comer. Quizá alguna raíz, algunas hojas, algún fruto, alguna flor. Desconoce esto, pero observando los animales puede darse cuenta que ciertos animales se alimentan de ciertas frutas, de ciertas hojas o escarban la tierra en busca de ciertas raíces y él por imitación comienza a aprender lo mismo. Asimismo puede ver animales quizá propias aves como se encuentra en la imagen que construyen sus nidos de diferentes formas quizá entretejiendo ramas o hilos o fibras vegetales o quizá utilizando lodo como en el caso de la imagen. Mira a los primates que quiebran ramas y hacen especie de nidos sobre los árboles o se protegen de la lluvia con grandes hojas o mira a los grandes mamíferos a los tigres a los osos etcétera que ocupan los espacios de las cuevas las grutas naturales de la tierra para su protección y comienza a aprender. Sin embargo este aprendizaje no es tan fácil porque no todo lo que los animalitos utilizan nos puede servir entonces él comienza a utilizar el ensayo a probar y a vivenciar en sí mismo qué es bueno y qué no lo es qué es útil y qué no lo es qué es sano y qué es peligroso por ensayo a error. Entonces encontrar abrigo encontrar refugio así como para la recolección de alimento igual para la caza o la pesca observa de los animales ensaya prueba imita y va aprendiendo y va acumulando esa información en su interior y va compartiendo esa información con sus pares y comienza a experimentar un mayor desarrollo tanto en sus habilidades físicas tanto en sus habilidades manuales como en sus habilidades intelectuales en su mente en su capacidad racional el tiempo sigue su marcha el ser humano originalmente utilizaba solamente lo que encontraba en su entorno es decir contaba con herramientas elementales piedras al natural palos madera pedazos de tronco que encontraba por ahí originalmente las utilizaba para arrojar o para golpear para romper semillas o cosas por el estilo comenzó luego a utilizar otros elementos que iba él encontrando en su aventura de sobrevivir por ejemplo cuernos de animales como alces o uros o bueyes etcétera o utilizar las espinas de los peces que pescaba y consumía pero poco a poco fue elaborando de mejor manera tal vez al principio de forma accidental descubrió que un palo roto tenía una una punta que podía penetrar la piel quizá al principio se dio cuenta que unas piedras son más duras que otras que al romperse tal vez forman filos que pueden utilizarse para cortar la piel para cortar las pieles de ciertos animales que eran sumamente duros de cortar con las manos o con los dientes y fue poco a poco elaborando herramientas de mejor calidad pero quizá uno de los descubrimientos más importantes que le catapulsó un poco al ser humano la supervivencia la satisfacción de sus necesidades fue el descubrimiento del fuego posiblemente en forma accidental tal vez una piedra volcánica que rodó por ahí encendió un fuego cerca de su lugar de refugio quizá un rayo cayó sobre un árbol y se encendió y al picarlo con la lanza el fuego quedó prendido en la punta y pudimos darnos cuenta que podíamos utilizarlo nos dimos cuenta que el fuego ahuyentaba a las fieras nos dimos cuenta quizá que tal vez accidentalmente después de un incendio forestal por ejemplo encontramos algunos animales cocidos por el fuego y nos dimos cuenta que si nos hemos alimentado de carroña ¿por qué no probar esa carne? y nos dimos cuenta que esa carne cocida era de mucho mejor calidad que podíamos digerirla de mejor manera y nuestras vidas cambiaron completamente nos pudimos abrigar de mejor manera nos pudimos proteger de mejor manera pudimos ver en oscuridad alumbrar las cuevas oscuras el fuego fue trascendente para nosotros entonces el uso de las herramientas como diría el viejo Carlos Marx nos trajo independencia nos permitió tomar dominio sobre la naturaleza sobre las fuerzas de la naturaleza y nos hizo sentir una especie de señorío sobre los elementos naturales ahora el ser humano comienza a utilizar esos descubrimientos pero no lo hace solo lo hace en comunidad y comienza a compartir esa información el ser humano tiene una familia tiene un grupo social al que pertenece son familias más o menos unas 35 más personas que están unidas básicamente por elementos cosanguíneos y entre los miembros de la familia hay personas de diferente género hay personas de diferente edad hay algunos heridos cazar pescar las aventuras de sobrevivir no son tan fáciles hay mujeres amamantando o embarazadas ancianos etcétera etcétera niños y cada uno en forma natural comienza a hacer todo su mejor esfuerzo por servir a la comunidad porque los otros miembros de la comunidad le sirven a él entonces en forma natural cuando se necesita cazar quienes están más predispuestos quienes tienen mejor capacidad mejores habilidades más fortaleza física para ir dos o tres días sin comer sin descansar detrás de las manadas protegerse de los depredadores y todo eso los varones una mujer embarazada no puede seguir el mismo ritmo una mujer amamantando no puede seguir el mismo ritmo los niños pequeños no pueden seguir ese paso los ancianos tampoco así que son los varones cazadores quienes se dedican a ese tipo de tareas ellos se aventuran en medio de la selva de la jungla y algunos de ellos tal vez no regresen el esfuerzo es grandísimo pero cuando regresan regresan con el producto de su tarea y lo comparten con el resto de la comunidad comparten con sus esposas comparten con sus hijos comparten con sus abuelos con sus padres de manera generosa pero ellos están sumamente cansados así que alguien que no son ellos mismos va a preparar la comida las mujeres se ofrecen para hacerlo ellas para ellas les resulta bastante cómodo natural preparar la comida dividir las raciones son excelentes administradoras de los alimentos los ancianos no pueden hacer ni lo uno ni lo otro pero tienen experiencias así que comienzan a compartirlas con los jóvenes con los niños comienzan a contar sus historias comienzan a contar sus aventuras y se vuelven reproductores del conocimiento de la cultura los niños más allá de jugar de recoger algunos alimentos de ayudar en algunas tareas pequeñas en recoger leña en traer un poco de agua no hacen mayor cosa pero todos los miembros de la comunidad hacen algo y eso es lo que llamamos o conocemos como la división natural del trabajo que se realiza no con un espíritu de competitividad no con un espíritu de obligatoriedad no porque se nos impone una determinada tarea sino porque se nos hace relativamente cómodo hacerlo y estamos gustosos de hacerlo porque los otros miembros de la comunidad hacen algo también por nosotros entonces el espíritu que domina esta época es la solidaridad y vamos aprendiendo cierto es que no existe un sistema educativo en esta época sin embargo hay una educación esta educación se da a nivel de las actividades cotidianas se da durante nuestro propio proceso de de vivencias ni siquiera nos damos cuenta que estamos enseñando o aprendiendo es realmente inconsciente se da de modo natural cada quien enseña su propia experiencia cada quien comparte su propio su propia reflexión cada quien comparte lo que conoce por supuesto no corresponde no se corresponde a un sistema preparado para compartir la información es asistemático sin embargo es constante es continuo está de todos modos circunscrito a la comunidad al clan a la familia ampliada entre nosotros compartimos lo poco que sabemos lo que aprendemos nuestras experiencias nuestras reacciones nuestros sentires y realmente es una educación de tipo doméstica es desde la familia para la familia desde la vida para la vida desde la naturaleza para enfrentarla para dominarla de modo que en esta etapa todos aprenden y todos enseñan ahora para la transferencia de los aprendizajes para la transferencia cultural no tenemos más mecanismos mayores mecanismos que la oralidad quizá algunos intentos de prescritura en cuanto a la oralidad compartimos lo que sabemos es decir enseñamos utilizando relatos utilizando cuentos utilizando ya un poquito también de la exageración y de la imaginación elaborando leyendas mitos algunos incluso nos animamos a hacer representaciones teatrales o a componer algún ritmo algún sonido que acompañe nuestra historia pero poco a poco el ser humano siente que se perdería algo de la enseñanza algo de lo que se ha logrado aprender si no se guarda en la memoria de las siguientes generaciones aquello que los mayores han aprendido por lo tanto comenzamos la aventura de guardar la información están las evidencias en las cuevas en los dibujos rupestres los petroglifos que incluso en nuestra provincia abundan y que todavía nos hace falta ser más serios más conscientes más patriotas como para dedicarnos un poquito al descubrimiento de qué fue lo que nuestros abuelos quisieron compartir con nosotros a través de ellos las tallas en tótems como bastones de mando en los que se tallaban pequeños símbolos que implicaban alguna experiencia implicaban algún evento y podían a través de estos grabados a través de estos dibujos a través de estos garabatos compartir la información en los aprendizajes a las siguientes generaciones ahora antes de continuar yo quisiera replantear la forma como se suelen hacer las cosas en las videoconferencias y me encantaría ver si es que provocamos un conversatorio a lo largo del proceso en realidad básicamente nos interesa a nosotros el equipo de trabajo de este módulo provocar en ustedes una reacción provocar en ustedes las reflexiones se habrán dado cuenta que estamos haciéndolo en el texto guía provocando con preguntas alguna algún tipo de reflexión así que quisiera que en este momento consideremos los siguientes nudos críticos las siguientes categorías problematizadoras para que podamos quizá levantar preguntas y no me importaría en realidad si las preguntas comienzan a plantearse desde ya o si ustedes prefieren anotar las preguntas en sus cuadernos y plantearlas un poquito más adelante en realidad me gustaría que sea más conversatorio que exposición uno de los nudos críticos de las categorías problematizadoras que queremos plantear es justamente el asunto del aprendizaje en la comunidad primitiva cierto es que hay individualidad cada persona es un universo un mundo cada persona aprende por sus propias experiencias por sus propios errores y también por su propia reflexión sin embargo no se queda ahí y también hay un trabajo un aprendizaje colectivo mutuamente compartimos las vivencias compartimos los sentidos compartimos las frustraciones y aprendemos juntos primera categoría problematizadora que opinan ustedes que es preferible que es mejor el aprendizaje individual o el aprendizaje colectivo o quizá valdría la pena intentar hacer una mediación con momentos de aprendizaje individual y momentos de aprendizaje colectivo que piensan ustedes en este preciso instante están aprendiendo de forma individual o están compartiendo inquietudes con las personas que se encuentran a su lado o están preparando inquietudes para presentarlas en este foro que es mejor que dicen ustedes la segunda categoría problematizadora que queremos plantear es la educación debe partir de los propios conocimientos o debe partir de la misma vida de la experiencia cotidiana debe partir de los avances científicos o debe partir de las necesidades de la vida diaria que consideran ustedes donde nos debíamos enfocar donde deberíamos comenzar en la escuela en nuestra propia experiencia por donde debíamos comenzar una siguiente propuesta de categoría problematizadora es si la experiencia de la educación debe ser o debe apuntar al enriquecimiento de la memoria cultural es decir debe ser teórica o debe quedarse o debe circunscribirse al desarrollo de las habilidades psicomotrices que nos permitan enfrentar el mundo que nos permitan lograr un puesto de trabajo que nos permitan ganarnos la vida que nos permitan producir o que nos permitan entender que nos permitan comprender que nos permitan explicar teoría o práctica que piensan ustedes un siguiente nudo crítico una siguiente categoría problematizadora que planteamos es cuál es el rol o cuál debería ser el rol de la familia la familia debe encargar a personas especializadas la educación de los chicos de los hijos de las nuevas generaciones o la familia debe estar bien involucrada en el proceso educativo la familia es responsable de la educación o solamente es responsable de la formación de principios y valores la escuela debe formar principios y valores la escuela debe ser responsable de la formación espiritual de una persona o debe circunscribirse a la formación técnica cuál es el rol de la familia y cuál es la vinculación de la familia con la escuela que piensan ustedes y finalmente en esta etapa quisiéramos plantear como nudo crítico como categoría problematizadora la experiencia de la herencia cultural de guardar la memoria cultural la memoria de una cultura depende de los mecanismos que utiliza para compartir la información con las nuevas generaciones los seres humanos primitivos a pesar de todas sus limitaciones lo intentaron valdría la pena comentar ahora cuáles son los esfuerzos que nosotros como docentes hacemos como profesionales de la educación hacemos para guardar las memorias de nuestras propias experiencias no sé me atrevo a preguntarles a ustedes cuántos años llevan en la docencia o cuánto tiempo llevan preparándose para ella durante ese tiempo cuánto de su experiencia han guardado y de qué manera lo han hecho solo en el registro cerebral se ha procesado esa información en forma escrita se ha grabado se ha cuestionado se ha evaluado de alguna manera nosotros hemos procesado nuestras experiencias para no cometer los mismos errores o para reforzar los aciertos realizados qué tanto de lo que nosotros hacemos de cuánto de eso somos responsables para heredar a los siguientes docentes a la siguiente generación de docentes somos o no somos responsables estamos o no cumpliendo ese rol de guardar la memoria cultural de nuestra experiencia docente que piensan ustedes si es que hay preguntas podemos conversar en este preciso instante si no podemos seguir adelante ok sigamos adelante este módulo se llama historia de educación y pretendemos hacer una visión panorámica de las diferentes etapas que la educación ha vivido pero no significa que en este preciso instante vamos a profundizar con todos y cada uno de los temas y subtemas que están planteados en el texto guía sin embargo si queremos por lo menos hacer un ejercicio de lo que quisiéramos que ustedes también realicen en sus casas es decir en el texto guía nosotros hemos puesto algunas recomendaciones para que ustedes puedan ir haciendo también un ejercicio de reflexión y no solamente a partir de la experiencia de la historia sino en relación con su propia experiencia porque podemos ver que muchas de las cosas que se vivieron en el pasado algunas de esas también nosotros las hemos experimentado o algunas de esas luchas las hemos vivido y ya vale la pena que hagamos ese proceso y por esa razón esta videoconferencia quisiera convertirla más bien en un conversatorio si ustedes me lo permiten hay algo que sucede en el interior de la comunidad primitiva la comunidad primitiva tenía serias limitantes sin embargo el ser humano tiene sus capacidades tiene sus potenciales y poco a poco los va desplegando los va desarrollando hay por lo menos dos experiencias interesantes que transformaron definitivamente definitivamente la comunidad primitiva una de esas experiencias parece ser que de esa experiencia tuvo mucho que ver la mujer ustedes saben que los varones cualquier mujer que que tenga varones especialmente adolescentes adultos en su casa sabe que los varones no comen no cierto comen más de la cuenta y los cazadores cuando iban en la comunidad primitiva iban a su a su cacería pasaban en realidad dos tres días detrás de las manadas protegiéndose de los depredadores y todo lo demás intentando lograr una presa desgastaban energía enorme en enorme cantidad casi no comían casi no dormían y estaban todo el tiempo haciendo mucho desgaste físico cuando regresaban ya con su presa volvían tan cansados que no querían saber absolutamente nada más y caían rendidos de sueño cuando despertaban de ese sueño ellos querían devorar todo lo que encontraban y si fuera posible se comerían hasta los platos así pasa hasta ahora pero las mujeres tienen una un potencial increíble son muy previsoras quizá por eso son tan magistralmente buenas administrando un hogar siempre me he preguntado y quizá ustedes también cómo es posible que una madre de familia pobre como fue la mía pueda multiplicar lo poco que existe para alimentar a tanta gente inclusive algunos visitantes improvisados y sin embargo las madres hacen alcanzar como se suele decir bueno esta característica de la mujer le hizo resguardar algunos frutos algunos granos algunas algunas algunos alimentos que se habían recogido los guardó para que no se los devoren los varones pero las mujeres tienen otra característica interesantísima guardan también también muchas cosas que después no las encuentran ¿cierto? bueno es posible que algo así sucedió por lo menos así dicen los expertos posiblemente estas semillas guardadas estas frutas guardadas por la humedad por el calor germinaron y cuando la mujer fue a ver ya estaban germinadas de modo que no se podían aprovechar o pensaban que no se podían aprovechar así que las botaron como desperdicio fuera de la cueva fuera del refugio y ahí quedaron sin embargo pasó un poquito el tiempo y esas plantas siguieron creciendo cerca de la cueva ¿cuánto nos costaba ir a recoger frutos? si recogíamos un fruto el árbol quedaba sin un fruto más y teníamos que esperar seis meses un año para poder aprovechar ese árbol teníamos que caminar distancias arriesgarnos a probar cosas que podían ser venenosas o peligrosas pero ahora ya tenemos los frutos allí cerca de nuestro hogar parece ser como dicen los expertos que por aporte de las mujeres descubrimos quizá accidentalmente lo que se conoce como la domesticación de las plantas o la agricultura por otro lado parece que este otro evento importantísimo en nuestra historia es más bien un aporte de los varones es decir los cazadores ellos buscaban presas grandes era difícil que un cazador después de tanto esfuerzo de tanto sacrificio se conforme con una presa pequeña no alcanzaba ni siquiera para sus propias satisfacción mucho menos él estaba pensando en los miembros de la familia que dependían significativamente su subsistencia de su trabajo de su tarea así que procuraban presas grandes entonces en conjunto en equipo nos juntábamos para cazar animales más grandes una vez cazado el animal quizá sucedió de esta manera cazamos tal vez una vaca quizá un caballo quizá un oso y este animal tenía cachorros los cachorros no entienden que su mamá ha sido sacrificada y al olor de su madre siguen detrás de los cazadores los cachorros no son una presa deseable para el cazador pero el cachorro sigue detrás de los cazadores llegan al lugar de su refugio y especialmente los niños adoptan si cabe el término al cachorro y poco a poco animalito se acostumbra a la presencia de los seres humanos y los seres humanos nos vamos acostumbrando a la presencia de los animalitos también es decir parece ser que los varones quizá en forma accidental descubrimos la domesticación de los animales o lo que posteriormente se llamaría la ganadería no nos resultó por supuesto con todos los animales con los osos no nos resultó con los grandes felinos no nos resultó con las gacelas ellos brincaban la cerca y se iban al principio nosotros pusimos solamente espinos para proteger el lugar después palos piedras para hacer una cerca y proteger a los animales que ya eran parte de nuestra familia pero la domesticación de las plantas y la domesticación de los animales fue el golpe significativo para el desarrollo de la humanidad ya no necesitábamos hacer grandes campañas de cacería en las cuales corríamos riesgos incluso de la vida ya no necesitábamos hacer enormes recorridos para conseguir unos cuantos alimentos vegetales ya tenemos ahí las plantas a nuestra disposición y tenemos cerca a los animales para satisfacción de nuestras necesidades así que tenemos un poco más de tiempo para ocuparnos de otras cosas importantes tres efectos fundamentales se suscitaron de estos dos eventos número uno el sedentarismo ya no necesitábamos desplazarnos tanto y tampoco nos convenía desplazarnos porque teníamos plantas que estaban próximas a madurar y para aprovecharlas tenemos que quedarnos en el mismo sitio tenemos animales que no vale la pena andar cargando por todo lado porque quizás los depredadores pueden hacer presa de nuestros animales así que poco a poco nos vamos volviendo sedentarios el segundo componente es que no todos los grupos humanos se volvieron sedentarios al mismo tiempo si nosotros nos volvimos sedentarios pero otro grupo humano otro clan seguía siendo nómada y de pronto pasaba cerca de donde nosotros vivíamos de pronto esos cazadores están con mucha hambre y saben que sus familias también tienen mucha necesidad y ven los animales que están ahí en nuestra cerca y piensan hay que cazarlos pero cuando van a hacerlo ¿cómo reaccionaría usted? si así exactamente los seres humanos que habían cuidado esos animales desde cachorritos que ya estaban grandes ¿qué dirían? oiga no, no, no no puede cazar esos animales porque esos animales son míos así mismo las mujeres los niños se acercarían a nuestros sembrados a nuestros sembríos para aprovechar para recoger ¿qué diríamos nosotros? oiga no señor discúlpeme pero esos esas plantas que están ahí son mías y por lo tanto el terreno en que se encuentran esos animales el terreno en que se encuentran esas plantas es mío segundo fenómeno que transformó completamente la comida priva la apropiación de los medios de producción antes de eso a nadie se le hubiese ocurrido decir ese árbol es mío ese río es mío esa nube es mía esa estrella brillante es mía para nada sería una locura pero después de el descubrimiento de la agricultura y ganadería nos dimos el permiso de apropiarnos de los medios de producción y esto nos llevó a otra cosa traumática que desbarató definitivamente la comunidad primitiva y cambió completamente nuestra historia unas personas lograron apropiarse de los medios de producción y otras no ¿qué pasó con las que no se lograron apropiar de medios de producción? alguien dijo esta colina es mía otro dijo este río es mío otro dijo esa laguna es mía y los demás se quedaron sin propiedad bueno aquellos que se apropiaron de los medios de producción llegaron a constituir una nueva clase social se denominan ahora esclavistas y aquellos que no alcanzaban a apropiarse de los medios de producción necesitaban todavía sobrevivir ellos mismos se vendían como esclavos o aquellos que se apropiaron de los medios de producción que necesitaban mano de obra iban y se apropiaban no solamente de la montaña no solamente de la laguna no solamente de los árboles y de los animales sino también de las personas por la fuerza y los constituyeron en su propiedad privada surgieron entonces los esclavos y los esclavistas este nuevo sistema de organización social se basa justamente en la propiedad privada de los medios de producción pero el esclavista o la familia del esclavista realmente no es tan numerosa y los esclavos los esclavos somos más y si nos ponemos de acuerdo hacemos una revuelta y le quitamos al esclavista su propiedad y nosotros nos quedamos con ella y el esclavista lo sabe el esclavista sabe que está en diferencia numérica significativa así que necesita hacer algo para controlar a los esclavos opta por hacer un contrato social con los más fuertes de la tribu les dice señores ustedes no necesitan trabajar más tenemos a todos esos esclavos para que trabajen por nosotros lo único que ustedes tienen que hacer es pararse a mi costado y protegerme a mi y a mis propiedades y si es que a los esclavos se les ocurre rebelarse en mi contra ustedes los reprimen negocio redondo porque los esclavos están tan ocupados trabajando que hay pocas revueltas muy de vez en cuando y de vez en cuando soy suficientemente fuerte como para reprimirlos así que es buen trabajo es buen negocio y surge esta clase social ociosa los soldados pero las reprensiones la violencia no son suficientes para convencerle al esclavo que no se rebelen contra el esclavista así que el esclavista se asocia con otra o genera otra clase social se asocia con otro tipo de personas aquellos que tienen cierto conocimiento cierta facilidad de palabra aquellos que tienen cierta instrucción que han inventado mitos historias cuentos tradiciones tienen una facilidad de convencer y se asocia con ellos para que su papel sea convencerles a los esclavos de que no es buena idea sublevarse contra el esclavista entonces hacen un excelente convenio usted no necesita trabajar usted va a recibir lo mejor de los productos si es que convence a los esclavos de que no se subleven contra mí fácil podemos decirles que usted es descendiente de los dioses podemos decir que usted es representante de los dioses o podemos decirle que usted es dios definitivamente y a través del miedo a través de la manipulación psicológica a través de la oratoria fácil convencerlos de que no se subleven nacieron así las clases sacerdotales y esas tres clases ociosas tres clases sociales no productivas tres clases sociales que no hacían trabajo manual son los que están más acomodados en la sociedad esclavista pero las cosas no se quedan ahí surge lo que posteriormente se llamaría la división social del trabajo los esclavistas no trabajan manualmente para eso tienen a los esclavos los esclavos son los que sudan una gota gruesa pero hay cierta ventaja histórica si cabe el término los esclavistas tienen tiempo para dedicarse a otras cosas claro no todos se dedican a cosas buenas algunos se dedican a los banquetes algunos se dedican a licor a perder el tiempo a organizar guerras a tonterías pero otros se dedican a analizar las cosas se dedican a pensar se dedican a tratar de entender la realidad y nace el trabajo intelectual esta es una época de grandes surgimientos pero básicamente los surgimientos se dan sobre los lomos de los esclavos sobre el sudor las lágrimas la sangre de los esclavos se construyen las grandes civilizaciones los grandes imperios y algunas de las principales quisiéramos mencionarlas brevemente porque tienen mucho que ver con lo que ahora sucede en nuestra educación así que vale la pena estar atentos para sacar el máximo provecho por ejemplo solo ejemplos vamos a ir más o menos rápido con esto en la antigua China la cultura china tiene como núcleo central el respeto a los antepasados y la sumisión a los antepasados por lo tanto en la cultura china se hace un serio énfasis en la educación como la transmisión rigurosa de las tradiciones especialmente las tradiciones fundamentadas en el núcleo familiar en el respeto a la familia en hacer las cosas como lo hace la familia como es tradición familiar por lo tanto el método central de la educación en la antigua China es la imitación el maestro le muestra a su discípulo como tiene que hacer las cosas y el discípulo tiene que imitarle al pie de la letra no sé si ustedes pueden recordar alguna película de estas en las que un maestro oriental le enseña artes marciales a un aprendiz ni siquiera le explica por qué tiene que hacer las cosas simplemente le dice lava el carro de esta manera pinta la cerca de esta manera y él simplemente tiene que hacer exactamente lo que su maestro le dice por supuesto este tipo de educación no estaba exenta de castigo físico y al alumno esto es interesante no se le animaba a ser original más bien se le reprimía la originalidad la creatividad más bien lo que se embujaba en el discípulo es que logre reproducir con la mayor exactitud las cosas que le enseña su maestro por respeto a los antepasados en la china del esclavismo en la china antigua son dos sistemas filosóficos y por lo tanto dos sistemas educativos los que rescatamos por ser los más importantes primero el de Lao Tse se conoce también como el taoísmo porque parte fundamental del pensamiento del Lao Tse y de la china antigua en esta época es el Tao Tao significa camino pero no es un camino en el que uno tiene que caminar sino más bien uno debe dejarse llevar por el camino el Tao es una energía una energía universal que está presente en las estrellas en las cascadas en los animales en las plantas en los seres humanos es una energía que trasciende todas las cosas está en todas las cosas es interesante porque en culturas modernas se vuelve a repetir estos modelos ideológicos por ejemplo si ustedes recuerdan la película la saga la guerra de las galaxias no se habla de Dios del concepto Dios sino no se dice que Dios te acompaña sino que la fuerza te acompaña este es el concepto de Tao una fuerza no un alguien sino un algo que trasciende el universo y por lo tanto nosotros debemos conectarnos con ese universo con esa fuerza universal para recibir de esa fuerza la energía vital y realizarnos como seres humanos ¿cómo se hace eso? ¿cómo se llega a ser uno con el universo? básicamente con la meditación básicamente con la contemplación la enseñanza de Lao Tse básicamente se se transmite a través de máximas de aforismos de paradojas de analogías y muchas veces a estas sentencias se les da ritmo se les da sentido poético de modo que pueda quedar fácilmente en la memoria de los estudiantes y así repetirlas exactamente como se les ha comunicado el otro sistema ideológico en la antigua china es el de Kung Fu Tse o llamado por los latinos Confucio famoso Confucio aunque desconocido nombrado pero muy poco conocido para Confucio él coincide con todo el pensamiento de Lao Tse solo que va un poquito más allá él dice que el maestro debe reconocer primeramente el carácter del estudiante cada estudiante es diferente recuerden ustedes que en la China antigua se practicaban las artes marciales pero no como artes de guerra no como formas de ataque sino más bien como formas de imitación de la naturaleza para captar de los animales que se imitaban la fuerza el Tao entonces cada animal tiene una fuerza distinta el tigre tiene su fuerza la serpiente tiene su fuerza el dragón tiene su fuerza y haciendo una imitación de sus movimientos también captamos esa energía el maestro tiene que identificar el tipo de energía que tiene su alumno y canalizar esas energías que le correspondan a él el maestro dice Kufutse el maestro debe educar no desde su perspectiva sino desde la perspectiva del estudiante desde la vivencia desde el conocimiento desde la experiencia desde el sentir del estudiante interesante para su tiempo es revolucionaria su postura incluso en la China se volvió trascendente por el el hecho de que removía un poco los cimientos de la forma como se enseñaba hasta ese tiempo entonces él dice la enseñanza debe ser individualizada no se puede enseñar no se debe enseñar lo mismo a todas las personas y dice él que la labor del docente más bien no es transmitir no es enseñar exactamente una cosa sino sugerir es decir que el docente debe provocar la reacción del estudiante para que él logre su propia educación es decir la autoeducación asimismo dice el maestro debe tener como rol fundamental motivar al estudiante despertar sus ganas de entender de aprender despertar su deseo de conocer despertar el entusiasmo en el estudiante otra de las civilizaciones antiguas que son muy interesantes y que tienen muchísima riqueza ojalá tuviéramos más tiempo para hurgar más en estas culturas y aprender más de ellas es la legendaria India la cosmovisión de la India es algo diferente aunque coincide con la cosmovisión china en el sentido de tener un concepto de energía universal pero en la India tienen un concepto adicional el concepto circular del tiempo para la India para la civilización India el tiempo se repite se renueva otra vez digo que interesante esto porque muchas personas muchos pensadores de este tiempo están reproduciendo este tipo de pensamiento para la actualidad están retomando estas legendarias enseñanzas por ejemplo una famosa película de animación que todos debemos haberla visto se habla de el círculo de la vida y en efecto comienza con un personaje presentando a su hijo sobre una roca ceremonial ante un montón de animalitos y después todo es catástrofe todo es desgracia todo es muerte todo es destrucción incluso hay un incendio que devora todo pero una vez más se renueva el círculo de la vida y la película termina exactamente como comenzó con un personaje que ya no es el mismo pero es como si fuese su reencarnación en la misma postura que tenía el anterior el círculo de la vida le hace al al pensador hindú considerar que el alma trasciende al cuerpo es diferente que el cuerpo y por lo tanto el alma tiene que estarse renovando es decir que la muerte no es el final de todas las cosas sino más bien es un una nueva etapa para una nueva oportunidad de renacer este concepto va a ser importantísimo no solamente en el asunto de la educación sino sobre todo en el tratamiento de las personas con carencias se saben que en la India existe el sistema de castas las castas superiores son consideradas tales porque supuestamente en sus vidas anteriores hicieron bien las cosas por lo tanto ahora están disfrutando y las castas inferiores los parias los pobres los mendigos los lisiados etcétera son considerados culpables de su propia situación porque en vidas anteriores debieron haber hecho las cosas tan mal que ahora tienen que pagar su karma tanto es así que se respeta quizá más a un animal sagrado a un elefante a una vaca que a un ser humano de estas condiciones se considera que debe sufrir y ayudarle sería no favorecerle porque tiene que sufrir para que pague su karma y pueda renacer en una vida mejor los escritos sagrados de la India son los famosos Vedas y este es el primer sistema educativo que es un sistema propiamente dicho en cuanto a educación son libros básicamente de poemas colecciones de poemas escritos en uno de los idiomas más antiguos del sánscrito son cantos en los cuales se hace referencia a las divinidades a las divinidades que también reencarnan en otras se dan instrucciones sobre sacrificios sobre oraciones sobre devocionales sobre palabras para exorcismos o para encantamientos es decir son las formas de procesamiento de la información segundo sistema educativo de la India es el brahmanismo ellos proponen sobre todo un respeto muy significativo a los antepasados ellos plantean como elemento fundamental en la vida de un ser humano la honestidad la veracidad la castidad el dominio propio la misericordia aquí se diferencian un poco con el planteamiento general del pensamiento hindú pero si tienen una negativa radical hacer daño a otros seres vivientes por lo tanto ellos cultivan un vegetarianismo extremo tanto así que por ejemplo se suele encontrar sacerdotes de este culto que originalmente era filosofía pero ahora es más un culto religioso que están con las personas que construyen caminos rescatando a los gusanitos a las hormigas etcétera porque no quieren hacer daño a ningún ser viviente y están extremos su vegetarianismo que no consumen vegetales que estén vivos todavía vegetales que estén todavía en la planta tienen que esperar a que el vegetal caiga para poder alimentarse de él ese es su extremo nivel de respeto a la naturaleza sin embargo también tenían actitudes muy serias de denuncia y de rechazo a asuntos como el adulterio el suicidio como un escape para el sufrimiento la calumnia el aborto la borrachera incluso la música y el baile ¿por qué? porque para ellos el sufrimiento es el que purifica el alma y el disfrute el placer solamente la ensucia y estorba el karma que se está construyendo para una mejor reencarnación por lo tanto son muy azetas muy muy tienen una vida de carencias incluso provocan de cierta manera el dolor es decir tienen posturas de yoga posturas físicas sumamente incómodas para presentarse para provocarse dolor caminan sobre bases encendidas se atraviesan lanzas ese tipo de cosas ¿no? que entienden ellos ayudan a tener mayor sufrimiento y por lo tanto mayor grado de purificación para el alma y un tercer sistema filosófico en la india es el jainismo el jainismo es un sistema filosófico que ha sistematizado por supuesto la información en por lo menos 45 secciones de el libro sagrado o los libros sagrados que ellos tienen en los cuales se encuentran diálogos leyendas doctrinas básicas de religión historias de hombres santos y ¿cómo es que estos hombres santos alcanzaron la moxa que en términos más conocidos para nosotros sería más o menos como el nirvana es decir como una forma de paraíso aunque no es un paraíso en realidad simplemente es el lograr escapar de esta rueda casi interminable de nacer morir nacer morir porque toda vida para ellos es un sufrimiento y la aspiración máxima es dejar de sufrir por lo tanto dejar de nacer para dejar de vivir pero no se van a quitar la vida lo que ellos aspiran es desarrollar tanto la pureza del alma que no necesiten volver a vivir sino que ya su alma se junte con la energía universal y dejen de ser dejen de pensar dejen de existir en estos libros no solamente hay asuntos religiosos y místicos sino también descripciones científicas la formación y distribución de sustancias químicas medicina matemáticas cosmología etcétera ellos se convirtieron en educadores extraordinarios y lograron etapas de mucho progreso económico porque su enfoque no era producir economía pero al educar correctamente a las generaciones produjeron mucho mucho auge económico y por lo tanto ellos no lo utilizaron para su propio provecho sino en la construcción de templos y en la producción de textos y cosas por el estilo decían ellos que la educación de los niños debe depender fundamentalmente de las madres que ellas deberían enseñarle los fundamentos fundamentales de la vida deberían enseñarle a los nombres y a respetar a los hombres santos deben enseñarle los mantras es decir los rezos litúrgicos deben llevarles ellas a los chicos al templo a escuchar las enseñanzas de los grandes yoguis los grandes acetas dicen ellos que un hombre un niño educado de esta manera siempre va a anteponer el pensamiento a la acción es decir va a pensar dos veces antes de actuar y por lo tanto no será desordenado ni descuidado por eso vale la pena invertir en la educación de los niños dicen ellos el último sistema filosófico y educativo que vamos a revisar en esta etapa de la india es el budismo el señor buda era un señor un esclavista un señor muy acomodado que estuvo pensando considerando el sufrimiento de las personas sentado en la típica posición en la que se encuentran regularmente sus estatuas su mente se iluminó por eso le llaman a él el buda el iluminado y la primera verdad que él descubre por iluminación dice él es que entiende la razón del sufrimiento de los seres humanos dice él toda vida es sufrimiento y porque hay sufrimiento porque enfrentamos situaciones dolorosas como la muerte la enfermedad el abuso la pobreza pero sobre todo es sufrimiento porque nos damos cuenta que todo lo que logramos se acaba nada dura para siempre pero hay otra causa del sufrimiento esta causa del sufrimiento es el deseo queremos cosas queremos tener queremos hacer queremos ver cerca de nosotros queremos poseer y al no poseer al no tener esa carencia nos produce sufrimiento es como tener sed en el alma la codicia es la sed del alma la tercera verdad que el tipo plantea descubre por iluminación es que si logramos detener el deseo automáticamente entonces va a desaparecer el sufrimiento entonces la idea no tanto es no tener posesiones sino más bien no tener apego a las posesiones dice él que el rico no es el que tiene sino el que no es poseído por sus posesiones entonces tener deseo de tener produce sufrimiento pero el tener no te va a producir sufrimiento a menos que tú tengas un apego exagerado a esa posesión y la cuarta verdad que él descubre que va a implicar significativamente en todo su sistema su sistema educativo es el sendero óctuple ocho cosas dice el deseo si se puede detener se compone de las cosas bien vistas las buenas intenciones de el procesamiento de la información es decir los discursos de hacer las acciones correctas de acuerdo a la reflexión realizada de tener la mínima satisfacción de las necesidades básicas de realizar el esfuerzo que corresponde a cada actividad de atender en forma correcta a cada cosa y de la concentración que nosotros le pongamos al asunto noten ustedes que esto que es parte de su sistema filosófico también puede aplicarse perfectamente al proceso de enseñanza aprendizaje es decir podemos aprender más si es que enfocamos nuestra atención nuestra vista si es que tenemos la intención de entender si es que procesamos racionalmente la información si es que hacemos las acciones correctas por ejemplo tomar apuntes generar preguntas participar en los cuestionarios en los conversatorios intentar responder también a las cuestiones planteadas etcétera también por supuesto si nos equipamos con los elementos mínimos necesarios para realizar el proceso de enseñanza aprendizaje si es que realizamos el esfuerzo que corresponde a cada elemento que participa en el proceso es decir el docente lo suyo el estudiante lo suyo el padre de familia el estado etcétera si por supuesto nos predisponemos a entender y si tenemos la concentración adecuada para hacerlo el sistema filosófico entonces se transforma en un sistema educativo que podría considerarse incluso para nosotros hoy así que en resumen en el sistema educativo de la India no existe una separación entre la fe y la razón son básicamente la misma cosa por lo tanto la educación puede tener o tener raíces religiosas o vínculos religiosos y viceversa a partir de los templos se puede producir descubrimientos científicos avances tecnológicos la ciencia y la religión pueden caminar a la par tranquilamente la función del maestro es la misma que la de un hombre santo un hombre santo será un hombre sabio un hombre sabio será un hombre santo él es el que instruye es el que realiza la iniciación el que conduce la exploración el que canaliza la meditación el que demuestra en sí mismo disciplinas místicas disciplinas de entrega de sacrificio de esfuerzo y por supuesto la cualidad fundamental que plantean para el maestro para el docente no es la soberbia intelectual no es guardarse la información no es esconder los documentos sino la generosidad para el estudiante el rol del discípulo debe entenderse que en la india el estudiante necesariamente sería de clases superiores los siervos los parias no tienen acceso no tienen derecho a la educación porque ellos tienen que sufrir para que en su próxima vida puedan disfrutar de estos privilegios el discípulo debe cumplir requerimientos tanto de carácter físico como de carácter mental moral y espiritual debe depender absolutamente de su maestro de su gurú de su yogui al cual deberá no solamente respetar sino amar escuchar atentamente y practicar su enseñanza en forma disciplinada tal como el maestro se lo recomienda los contenidos de la enseñanza por supuesto están en los libros sagrados como dijimos hace un momento la religión y la ciencia no están desvinculadas en la india antigua estos libros sagrados deben irse aprendiendo ojalá de memoria en la estructura educativa siempre se complementó a más de la religión de la moral etcétera la gramática el cálculo la astronomía la historia la legislación todo básicamente presentado en forma de sentencias de aforismos de pequeños cantos de rezos o de tradición pasemos a otra cultura otra cultura milenaria y mágica egipto la cultura egipcia centra el asunto de la educación en el hogar no sé si nos vamos dando cuenta que en esta etapa de la historia es decir durante el esclavismo se hace mucho énfasis en la función del hogar como elemento fundamental de la educación los padres tenían la función social de educar a sus hijos para que ellos aprendan lo elemental las letras los números y reproduzcan el oficio de sus padres cada cual en su propio nivel socioeconómico habían profesionales de la educación sí los llamados escribas eran maestros de las clases superiores tenían acceso a los conocimientos más amplios a las bibliotecas administraban la educación a los hijos de los nobles y de vez en cuando también involucraban algunas personas de la población general que tenían alguna perspectiva hacia una u otra profesión oficio o alguna actividad a la que se podrían dedicar y se podría aprovechar el programa educativo incluía matemáticas realmente los egipcios hacían progresos en cuanto a las matemáticas y la geometría espectaculares sus construcciones dan prueba de eso también se hacía énfasis en la gramática y no solamente obviamente del idioma materno sino de todos los pueblos con los cuales ellos comerciaban y a los cuales se esclavizaban la religión la ética la legislación la escritura esto por supuesto dependiendo del nivel socioeconómico la astronomía era para los nobles la medicina la geografía la historia y la gimnasia que eran complementarios en la formación para las características del estudiante él debía asistir a la llamada casa de instrucción es decir a la escuela una casa adjunta al templo alguno de los templos debía raparse a cero la cabeza allí él debía copiar exactamente lo que el maestro le decía memorizar exactamente lo que decía y después recitar en alta voz los libros los textos clásicos de su cultura el educador tenía la posibilidad de someter castigos físicos severos a los estudiantes para lograr la asimilación de su parte pasamos a otra cultura los sumerios la cultura mesopotámica se encuentra ubicada entre los dos más grandes famosos ríos que están realmente en medio de un desierto pero esa confluencia de estos dos ríos este marchar casi paralelo en lo que ahora se conoce como la media luna fértil hizo que este lugar sea tremendamente productivo en medio del desierto entonces estos habitantes de este lugar fueron realmente los que iniciaron la civilización es decir los que comenzaron la historia propiamente dicha porque fueron los que pasaron de la escritura pictográfica es decir los signos los dibujos de las cosas concretas a la escritura fonográfica es decir signos pero que representan simbólicamente a los sonidos a las palabras a las letras se hacía en forma uniforme es decir en pequeñas tablillas de arcilla en las cuales se usaba un punzón para realizar la escritura la lengua escrita exigió de ellos la formalización de la educación es decir aquí es cuando nace propiamente ya la escuela como institución la enseñanza tenía mucho de repetitiva sin embargo se procuraba que a través de la enseñanza se identifiquen las inclinaciones vocacionales de cada estudiante y se canalice a diferentes profesiones cada uno de ellos no todos a lo mismo por lo tanto hay varias funciones en la escuela está el docente está el el escriba pero también está el encargado de látigo es una función de la escuela en esta cultura y por otro lado está también una función interesante que valdría la pena considerar a la que le llamaban el gran hermano no, no, no se trata de esa camarita que observa y toda la cosa sino más bien de un estudiante más adelantado que hacía de auxiliar del docente para ayudar a la enseñanza al aprendizaje de sus con discípulos las escuelas generalmente estaban junto a los templos y la educación estaba básicamente en manos y control de los sacerdotes y aunque posteriormente la mujer fue relegada en el en la educación en Mesopotamia al principio las mujeres tuvieron roles protagónicos y se pueden encontrar en las tablillas de arcilla que están en muchas ciudades biblioteca que los mesopotámicos construyeron datos de mujeres que fueron legisladoras mujeres que fueron este gobernantes mujeres que fueron juezas etcétera etcétera pero posteriormente se les fue relegando un poquito una siguiente cultura dentro del esclavismo son los hebreos cierto es que los hebreos racialmente provienen de los mismos sumerios es decir de la misma Mesopotamia sin embargo tienen marcas de identidad muy particulares entre ellas hacen un énfasis importantísimo en la personalidad es decir no se masifican las cosas cada ser humano es responsable de sí mismo quizá quizá por sus libros sagrados ellos entienden que el ser humano fue formado por Dios en forma individual y que es individualmente responsable de sí mismo y de lo que haga y de su entorno y de los suyos delante de ese Dios por eso el concepto de la paternidad de Dios es tan importante en los hebreos que de eso depende sus relaciones interpersonales sus relaciones con el entorno su hacer tecnológico científico político artístico y por supuesto las relaciones interpersonales y por supuesto la educación otro concepto super interesante es el indeterminismo las culturas antiguas que hemos mencionado y otras más tenían como conceptos fundamentales el hecho de que los dioses han tejido nuestros destinos con anticipación y lo único que podemos nosotros hacer es descubrir esas líneas directrices que se encuentran tal vez en las estrellas tal vez en los intestinos de algún animal o tal vez en algún evento como el humo de una fogata o alguna cosa por el estilo o a lanzar los huesos de algún animal se encuentra la guía que nos dan los dioses a nuestra vida que ya fue preconcebida pero entre los hebreos no es así entre los hebreos se habla de un indeterminismo es decir cada ser humano construye su propia historia y construye su propio destino y es responsable de su propia realización o de su propio sufrimiento en los textos sagrados de los hebreos encontramos palabras supuestamente dichas por el mismo dios que les ponen esta disyuntiva a los hebreos usted escoge aquí está delante de usted la vida o la muerte usted decida que es lo que quiere hacer un siguiente concepto fundamental entre ellos es el teocentrismo nacionalista es decir el considerarse la nación escogida por dios esto les ha llevado problemas pero también les ha llevado a una situación de especial cuidado en guardar la herencia cultural y a pesar de que por ejemplo sus libros sagrados han sido perseguidos con fiereza sin embargo se mantienen básicamente y como fueron sus originales por otro lado este pueblo estas personas tienen el concepto del pecado es decir de la responsabilidad no culpan a los dioses ni culpan al destino ni culpan al gobierno ni culpan a otra persona sino ellos saben que son responsables de sus propias vidas y tienen que hacerse cargo de sus propias decisiones sea para bien o sea para mal pero también tienen un concepto interesantísimo el concepto de la redención todo ser humano es un ser humano caído dicen ellos sin embargo todo ser humano tiene la posibilidad de la redención ahora este concepto les lleva a plantear o replantear una cosmovisión sumamente diferente a las de los pueblos antiguos que hemos visto por ejemplo percepción circular de la vida y del tiempo según la cultura india para los hebreos el tiempo el universo la materia la energía la vida tienen su principio tienen su correr y tienen su final todo ha comenzado en algún momento y todo terminará y tarde o temprano tendremos que dar cuentas de eso no hay otra segunda oportunidad en la carta a los hebreos dice que está establecido esto que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio ese es el concepto lineal del tiempo es interesante que esta esta visión haya sido retomada incluso por el marxismo el comunismo científico al hacer el análisis de la historia repudia el concepto de Dios sin embargo coincide con toda la cosmovisión judía en ese sentido para el marxismo la comunidad primitiva es como el Edén las cosas estaban bien el espíritu era el correcto pero en algún momento caemos en pecado se rompe la relación y se rompe la solidaridad y caemos en pecado decimos cuando Carlos Marx dice la ruptura de la comunidad primitiva es la apropiación de los medios de producción desde entonces nuestras relaciones son antagónicas pero hay una posibilidad de redención dice Carlos Marx cuando hagamos la revolución del proletariado y restablezcamos el poder en manos de las mayorías y desaparezca el estado y desaparezca desaparezcan las instituciones como elementos de opresión y recuperemos otra vez las relaciones solidarias entre nosotros es interesante pero en cuanto a la educación la educación entre los hebreos es teocéntrica como su cosmovisión y de Dios se recibe directamente la responsabilidad encargada a padre y madre porque padre y madre tienen la responsabilidad delante de Dios de educar a sus hijos así dice el libro sagrado escribirás estas cosas que yo te he enseñado en tu frente las escribirás en las puertas en los dinteles de las puertas y las compartirás con tus hijos permanentemente ahora los contenidos de la educación entre los hebreos serán por supuesto los fundamentos de la fe la legislación los rituales las celebraciones sagradas todo lo cual está básicamente centrado en la familia y el y la nación como la gran familia conformada por doce tribus hermanas se utiliza como elementos de producción de la educación la lectoescritura la historia la legislación la moral las matemáticas claro no sin ausencia de la rigidez y la disciplina pero los hebreos tienen claramente diferenciado cuando es disciplina y cuando es castigo cuando es una disciplina formativa y cuando es un abuso eso lo tienen bien claramente establecido ahora todo esto originalmente se llevaba en forma de manera informal pero poco a poco los maestros en el la cultura hebrea son los sacerdotes luego los profetas que tenían escuelas incluso de profetas y después de esta temporada traumática que vivieron los los judíos de ser invadidos por los babilonios y permanecer varias décadas como esclavos de ellos durante el exilio los sacerdotes y los profetas prácticamente desaparecieron y la el rol de educadores el rol de transmisores de la cultura y todo demás lo retomaron los ahora conocidos como rabinos una de las culturas que más trascienden a nuestra historia es la cultura griega todavía tenemos muchísimas palabras en nuestra en nuestro idioma que son de origen griego casi todos los nombres de la ciencia son de origen griego muchas de las palabras que utilizamos con tanta familiaridad en la educación como método como hipótesis etcétera etcétera de origen griego la geografía griega les dio esa idiosincrasia muy particular es un terreno seco está rodeada casi bañada completamente su nación por el mediterráneo y el mediterráneo tiene aguas frías por lo tanto hay pocas precipitaciones a su alrededor es también montañoso lo cual dificulta más todavía el asunto es bastante irregular por lo tanto se forman casi como en la provincia de Loja muchos vallecitos separados y cada valle tiene su propia población y aunque todos comparten la sangre todos son de la misma raza todos son helenos todos hablan el mismo idioma todos tienen básicamente la misma religión sin embargo cada pueblito tiene su particularidad casi como en nuestra provincia Cariamanga Catacocha Gonzanamá están separados por pequeñas distancias en la realidad pero la identidad de cada uno de estas comunidades es un poquito diferente a pesar de que somos hermanos así que esto les permitió conformar lo que se conoce como las polis es decir las famosas ciudades de estado y ellos los griegos son los que establecieron una forma de gobierno muy diferente a las de civilizaciones vecinas es decir la democracia la ubicación geográfica de Grecia les permite ser un puente comercial entre Europa y Asia sea que vayas por tierra o sea que navegues por el mar tendrás que pasar por el territorio griego si quieres comerciar desde Europa hacia Asia por lo menos en ese tiempo de modo que la riqueza del mundo entero pasaba por Grecia y también el conocimiento del mundo entero pasó por ahí esto permitió que se genere una competitividad constante entre las famosas ciudades estado se competía en los asuntos físicos por ejemplo con las olimpiadas pero también se competía en asuntos culturales había una rivalidad quien es el que hace mejores descubrimientos quien es el que escribe mejores poemas quien es el que escribe mejores obras de arte de teatro etcétera etcétera los riegos tenían una riquísima mitología sin embargo tomaron una decisión optaron por rechazar las explicaciones míticas acerca del mundo de la sociedad del pensamiento del espíritu del propio ser humano y determinaron solamente aceptar las explicaciones que apelen al logos es decir a la razón este es un salto dialéctico para toda la humanidad ahora la educación griega la podemos dividir en cuatro momentos que revisamos rápidamente número uno la época arcaica la educación era básicamente oral los principales educadores eran poetas se hacía a través de escritos poéticos de sentencias de fábulas quizá el más grande poeta reconocido de este tiempo y de todos los tiempos es el supuestamente ciego interesante si es que es cierto eso poeta Homero autor de la Iníada y de la Odisea a través de estos textos a través de estos poemas a través de estas canciones se compartían historias fantásticas en las que intervienen permanentemente en la vida de los hombres las también complejas vidas de los dioses y se construye una riquísima mitología y a través de esa mitología se educa con principios con valores sobre todo valores como la valentía el coraje y se persigue la imagen de los héroes de esas historias los grandes guerreros los dioses los semidioses en busca de lo que ellos llamaron el arete es decir la excelencia para alcanzar la gloria y el honor ni siquiera la riqueza ni siquiera otra cosa sino básicamente el buen nombre el cío auto griego reivindica a la clase popular también es un poeta que no se lo reconoce tanto como a Homero porque Homero básicamente se enfocó en la formación de los nobles de la polis de los ciudadanos griegos pero en cambio ha sido sus obras las dedica básicamente a la clase popular para educar al pueblo y lo que hace básicamente es ensalzar el trabajo tesonero del campesino del artesano para recuperar su dignidad y animarle para que siga haciendo ese esfuerzo para su propia prosperidad y para que se gane el derecho de ser ciudadano otro sistema filosófico de la Grecia antigua es Esparta Esparta es un pueblo griego también es decir son helenos también como los griegos sin embargo desarrollan una cosmovisión sumamente diferente este es un pueblo preparado para la guerra si son muy sabios muy educados muy conocedores de las ciencias del arte de la música etcétera pero deciden formarse a sí mismos como guerreros por lo tanto se forma a los niños en forma obediente de manera austera con muchas privaciones y el valor supremo que se inculca es el respeto a los ancianos y el amor y hasta la entrega sacrificial por la patria lo siguiente es que la propuesta distinta que plantea esparta es que las familias no educan tan bien por lo tanto hay que relevarlas es decir el estado debe hacerse cargo de la educación los niños y las niñas no le pertenecen a sus papás no son de propiedad de la familia sino son propiedad de la polis y por lo tanto el estado se hará cargo de su educación las madres y nodrizas se hacen cargo de la primera instrucción de la primera etapa de la vida de los niños pero lo hacen con mucha rigurosidad siendo madres ellas saben perfectamente el tipo de vida que van a tener sus hijos y sus hijas y los educan con el mínimo de lujos y el mínimo de afecto de manifestaciones afectivas a los 7 años los niños pasan a instituciones públicas que son verdaderos cuarteles militares a cargo de un instructor llamado el éforo y forman unidades dirigidas por veteranos de la guerra destacados llamados paidónomos bajo el aporte permanente de el portador de látigo es interesante la función de este personaje no sé si vale la pena considerarlo para este tiempo ahora finalizamos esto esta reflexión del mundo antiguo especialmente de la etapa del esclavismo donde están las grandes civilizaciones con la revisión de la Grecia clásica necesitamos enfatizar en pocas cosas ellos plantean superar las explicaciones míticas y básicamente buscar explicaciones racionales hay un sinnúmero de intelectuales que se generan en esta época paradigma educativo de la Grecia clásica es la formación de un ciudadano equilibrado es decir que equilibre el desarrollo de la mente del cuerpo del alma caloi y cagatoi es decir que sean hermosos y que sean buenos que vivan a plenitud sus derechos individuales y que sepan cumplir también con sus las responsabilidades de la polis las mujeres reciben poca educación esta es una línea de análisis también que en la que queremos enfatizar ellas administran la casa ellas son las primeras educadoras de los niños a los 7 años los niños son enviados a la escuela para iniciar la educación formal es decir la paideia y esta educación siempre es particular es decir costeada por los propios papás y con un profesor al cual se le paga su salario en el trayecto hasta la casa el niño es acompañado por un sirviente al que se le denomina pedagogos que interesante el primer pedagogo era un esclavo poco a poco se convirtió en ayudante de el que era el maestro oficial el maestro sabio el maestro conocedor el maestro ciudadano el maestro de la clase pudiente es decir el didascalos el que era el poseedor de la ciencia tres son las asignaturas en las que se enfocaba en Grecia la gramática la música y la gimnasia la gramática básicamente para desarrollar la memoria se estudiaban los libros clásicos y se utilizaban tablillas enceradas en las cuales se escribía con un punzón se utilizaban abacos se paseaba durante la enseñanza y se realizaban permanentemente con cursos de declamación de oratoria y otros más la música era complementaria en la formación la música decían los expertos griegos brinda al ser humano ritmo y armonía y se deshace de la rudeza comunicándole una moderación y contactos exquisitos capacitándole para discernir debidamente lo bello y lo justo y finalmente la gimnasia que está dirigida básicamente para desarrollar el cuerpo se hacía al aire libre se hacían entrenamientos permanentes y competiciones la idea era formar un desarrollo armónico en los niños regularmente los entrenamientos gimnásticos se hacían acompañados por la música para que se acompasen los movimientos y se estimule la mente quisiera cerrar este tiempo solamente enfatizando algo que para nosotros es sumamente importante la revisión de la historia dijimos desde un principio no es solamente la satisfacción de la curiosidad no es solamente quitarle el polvo a la historia y ver mira como hacían las cosas en el pasado ese componente nos permita la reflexión aprender de esas experiencias y transformarnos a nosotros mismos los siguientes nudos problematizantes de la siguiente manera consideremos a lo largo de la revisión de la época esclavista como era antes pero como es hoy como es el asunto de los privilegios de ciertas clases sociales para acceder a cierto tipo y a cierta calidad de educación vale la pena considerar esto número dos que tal la disyuntiva el par dialéctico educación particular educación pública que tantos beneficios que tantas ventajas tiene el un modelo o el otro la otra categoría es quien debería tener la última palabra las familias o el estado quienes son los que deberían tener la prioridad para tomar decisiones en el sistema educativo el estado o la familia el siguiente nudo problemático que proponemos es la educación en cuanto a la presencia física hombres mujeres es correcta es incorrecta tiene ventajas tiene desventajas que dicen ustedes un elemento una categoría conceptual muy 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 importante en la que quisiéramos que se enfatice es la mujer y la educación durante todo el recorrido que realicemos juntos por las diferentes etapas de la historia vale la pena que nosotros rescatemos cada elemento del cual nos podamos servir para recuperar la dignidad y el rol trascendente de la mujer en la cultura en la educación en la sociedad un siguiente nudo crítico es la educación desde la vida o las ciencias particulares la educación desde la realidad misma o desde las especialidades desde la ciencia desde la teoría y finalmente el último nudo problemático que planteamos es qué pasa con los roles que cumplen los diferentes actores en el proceso educativo cuál mismo debe ser el rol del docente cuál mismo debe ser el rol del educando cuál mismo debe ser el rol del sistema educativo cuál debe ser el rol del estado cuál debe ser el rol de la familia planteamos esto y les animamos para que a partir de esas categorías ustedes hagan la revisión de los contenidos y nos planteen cualquier inquietud todos los miembros del equipo de docentes que vamos a trabajar con ustedes el módulo historia de la educación estamos a la orden para eso bien agradecemos muchísimo por el tiempo quedamos a la orden seguimos en contacto sigamos adelante juntos